Estamos tratando de hacer una mensual. La gente de acá de San Carlos Norte se anota perrito, gato, macho y hembra. Se anota acá en la comuna, se arma una lista y más o menos una vez al mes, 40 días, se junta el cupo que necesitamos y venimos y castramos. Las castraciones son gratuitas, lo paga la comuna de San Carlos Norte y es la segunda vez que estamos trabajando acá en San Carlos Norte. Bien, ¿un poco desde qué horario están trabajando aquí en este lugar? La idea es armar una lista por orden de un cronograma que se arma a partir de las 7 de la mañana y hasta que terminemos. ¿El procedimiento es rápido? El procedimiento es rápido, la persona tiene que traer a su animal en ayuna de sólido, 12 horas. Puede tomar agua y demás, pero sí de sólido. Y después la cirugía es muy rápida, sencilla y ayuda a contribuir a que no se estén repartiendo machos y hembras desmedidamente por el pueblo, ¿no es cierto? Exacto. ¿Posterior a la operación hay que, digamos, tener alguna cuestión en cuenta? Los cuidados son mínimos, como una cirugía, la perra o el perro se va con una prescripción médica de medicamentos a tomar, antibióticos, analgésicos y cuidados normales de no saltar, no correr los primeros días, pero enseguida los animales se incorporan rápidamente y hacen vida normal. Exacto. Esto es muy beneficioso, si lo ven ustedes, para tener un control, ¿no?, de la población canina y de gatos aquí en la localidad. Exactamente. Yo el año pasado castré más de 700, 800 perros y gatos en San Carlos Centro. Este año lo sigo haciendo e incorporamos San Carlos Norte. Yo creo que a poco se va a ir notando los beneficios, es un trabajo que lleva tiempo, pero para control de natalidad hay que castrar machos y hembras de las dos especies. ¿La gente de San Carlos Norte valora esta cuestión de que sea gratuito? Yo creo que sí. Igualmente tenemos que trabajar un poquito más en la difusión, en los barrios, que la gente se anime. No hay ningún cuco en esto, o sea, es una práctica súper comprobada para tratar de controlar este tipo de problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!